Miren, para tratar de acercarse a lo que yo soy, han dicho palabras como estas. Yo soy el ser supremo, la conciencia pura y la dicha inconmensurable. Eso es lo que han dicho sobre lo que yo soy. Entonces, yo soy el ser supremo, el ser, el ser que es, el ser que se da cuenta de que es, pero supremo, el único ser que es. Ya, al referirse al absoluto, que algunos ubican con la palabra brahman, brahman, entonces, absoluto. Dicen, ¿qué es el absoluto? Es el ser supremo, la conciencia pura y la dicha inconmensurable. Entonces, primero, si dividimos esto, porque es para guiar al interesado, yo soy el ser supremo. Es un estado de ser, es un estado de conciencia de ser. Me doy cuenta de que soy, pero completa y absolutamente. Luego, entonces, yo soy el ser supremo, la conciencia pura. Nuevamente estamos en lo mismo. Conciencia es el que se da cuenta, es el ser que se da cuenta. ¿Estamos? Se da cuenta de que es. Y finalmente, la dicha inconmensurable, le llaman bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, la dicha inconmensurable es una dicha que no es para brincar de gusto, como el que se saca la lotería. Es la dicha del estado inalterable de lo que yo soy. Es la dicha suprema, la felicidad máxima que se puede entender. Ahora sí, está. Yo sé que esto les resulta abstracto. No me cabe la menor duda, pero van a tener que ser pacientes conmigo. Y yo los voy a ir ubicando en lo que tú eres. Porque yo sé lo que tú eres, porque yo sé lo que yo soy.